Otro de los principios fundamentales de un sistema de numeración es el de las cifras. Bueno, como ya habíamos mencionado, las cifras son números naturales que inclusive pueden ser el cero y que siempre son menores que la base. Eso sí ya es muy importante y simplemente recordar que todas las cifras, todas las cifras, ¿no? Todas las cifras, con respecto a su base, ¿cómo debe ser? Bueno, siempre debe ser estrictamente menor, ¿de acuerdo? Ahí es. Bien, eso es algo que no debes olvidar porque eso en los problemas se te va a presentar de todas maneras, ¿no? Muy bien. Aparte, que en base n se podrán, ¿no? O se pueden utilizar n cifras diferentes, ¿de acuerdo? Ya, así es. Claro que sí. A ver, por ejemplo, si n es cualquier número, las cifras que pueda utilizar serán cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así, ¿no? Hasta la última cifra que puedas utilizar, que será de la forma n-1, en el cual ese n-1 será la cifra máxima. O sea, que si estás en base 7, sería 7-1, seis, la cifra máxima será seis. Bien, ¿y cuál será la cifra mínima? A ver, la cifra mínima obviamente es el tercero, ¿no? Muy bien, ¿de acuerdo? A esto se le llamará cifra mínima. Ahora es otra cosa que te digan cifra mínima, pero significativa. Ah, ya. Entonces, acuérdate que la cifra significativa no es el cero, son todas menos el cero. Entonces, cifra mínima significativa será, en ese caso, el uno, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí hemos hecho un cuadrito, en el cual, en esta columna hemos puesto todas las bases, ¿no? Obviamente son las primeras nada más, hay más, muchas más. Y son las más utilizadas, obviamente, ¿no? Y el nombre de cada uno de ellas. A ver, por ejemplo, en base 2, su nombre será binario. ¿Y cuáles serán las cifras que se pueden utilizar? A ver, tiene que cumplir esta propiedad, ¿no? Que en base n se usan n cifras. En base 2 se usarán dos cifras. O sea, en otras palabras, el cero y el uno, ¿de acuerdo? Hasta n. Empiezas el cero y terminas en n-1. 2-1, 1. Muy bien. En base 3, ¿usarás cuántas cifras? Tres cifras. Perfecto. Serán el cero, uno, dos. Tres menos uno, dos, ¿de acuerdo? Ahí están. En base 4 usarás cuatro cifras. Cero, uno, dos, tres. Ahí están las cuatro cifras. Y, obviamente, en este sistema de base 4 es el sistema también llamado cuaternario. En el sistema de base 5, llamado quinario, usarás también cinco cifras, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro. Hasta n-1, ¿de acuerdo? Ahí está. En el sistema de base 6, también llamado cenario, usarás seis cifras, ¿no? Cero, una cifra, cero, una cifra, dos, tres, cuatro, cinco, seis cifras. Ahí está, cero, uno, dos, tres, hasta el cinco, ¿no? Que es n-1, o sea, seis menos uno. En el sistema de base 8, o también llamado octanario, o también llamado hectarno, se usan siete cifras. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y el seis, ¿de acuerdo? Ya que el seis es el siete menos uno, ¿no? Y así, ¿no? En el sistema de base 8, o también llamado sistema octanario, o octal, será el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿de acuerdo? Bien, en el sistema de base 9, no, nadie usará cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿de acuerdo? En el decimal, ahí sí, ¿no? En el sistema que todos conocemos, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y el nueve, ¿de acuerdo? Bien, y así, ¿no? Podemos ir colocando el sistema de base 11, o llamado un decimal, el sistema de base 12, duodecimal, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, siguiendo con las cifras, en el un decimal tenemos cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y debería escribir el número diez, ¿no? Pero en este caso, como el diez es uno y cero, entonces, para no confundir, como aquí tengo que escribir solamente una cifra, se suele colocar esta letra, ¿no? Un A mayúscula, en el cual se suele indicar de que ese A es equivalente a decir la cifra 10, ¿de acuerdo? Una cifra 10. Algunos le llaman la letra griega alfa. También se suele colocar de ese modo. En el doce, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, el diez será el A, y el que le sigue será la letra mayúscula D, ¿de acuerdo? En el cual a ese B se dirá que es la cifra 11 o, en griego, también alguno le coloca la letra beta. Y así, ¿no? Y así podemos ir colocando todas las demás, o todos los demás sistemas de numeración. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. En base 12, se usarán, por ejemplo, doce cifras, ¿no? Uno, dos, tres, cincuenta, todos, hay doce cifras. ¿De acuerdo? Doce cifras diferentes. En base 5, se usarán cinco cifras. En base 2, dos cifras. O sea, la base también te indica la cantidad de cifras diferentes que puedes usar en un determinado sistema de numeración. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?